Bueno y vámonos ahora para contactarnos con Enrique Muñoz que está listo para informarnos de otro sector de la ciudad. Enrique, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hugo, amigos televidentes. Les cuento, me encuentro acá en el centro de Guayaquil. Estoy en Antepara y Ordaneta, un sector que es bastante complicado, sobre todo por la alta circulación de buses de transporte urbano. ¿Qué trae eso consigo? Que desafortunadamente, según tenemos reportes, algunos de los conductores irrespetan las señales de tránsito, específicamente los semáforos. En este punto en el que yo me encuentro días atrás, una señora, una adulta mayor, falleció trágicamente. Según nos comentaron, aquí ya un testigo, la señora al parecer se distrajo, caminó distraída el bus al girar por aquí, por Ordaneta, bueno, pues la embistió. Pero, ¿qué ocurre? Como podemos ver aquí, muchos de los buses dejan a los pasajeros en media calle. Otros se pasan la roja, otros se estacionan donde no deben. Y cuando pueden, aceleran y van a exceso de velocidad. En estos momentos estamos viendo uniformados del ATM, sí, pero nos dicen que no es algo constante ni permanente, considerando el sector. Sobre todo porque es bastante, bastante transitado. Voy a ver si yo de pronto camino, camino hacia la parte de acá al frente. Bueno, aquí hay unos señores que me pueden de pronto decir qué es lo que ocurre. Señor, buenos días. Oiga, ¿los buses por aquí es idea mía o dejan donde les da la gana a los pasajeros? No, no tengo idea. Yo me bajo de más allá, vine a pie. Listo, muchísimas gracias. Por lo menos va a pie y por lo menos va un poquito más tranquilo. Aquí lo que muchas personas también alegan es que si bien es cierto, hay paraderos establecidos, bueno, marcados aquí en algunos puntos, esos no son respetados. Los buses, por ejemplo, pasan por donde sea y también tengo que decirlo, los peatones también cruzan donde les da la gana. Aquí hay una línea severa. Sin embargo, no respetan eso tampoco los peatones. O sea, parte y parte, sin embargo, los peatones andan a pie, pero los buses andan con esos mastodontes a toda velocidad y eso es un peligro. Las personas que nos escribieron en Twitter y también en las redes sociales, también en nuestro número de WhatsApp, piden que el control de la ATM sea permanente en esta zona, que es esta calle, que es sumamente transitada. Antepara, por aquí circulan más de 27, creo que 27 líneas de buses, según el último reporte. Y ya sí, esas son las líneas de buses. Imaginen cuántas unidades en toda esta intersección. Aquí, por ejemplo, en Urdanita, pasan los buses, vienen los buses desde el sector de, por ejemplo, de más o menos el Parque Sagaguzín. Más o menos. Voy a conversar aquí con la señorita. Buenos días, una consulta. ¿Usted ve que los buses aquí no respetan? Para nada. ¿De dónde la dejan? Uh, a tres cuadras de lo que... ¿Y en media calle? Sí, es verdad. ¿Usted ve siempre los de la ATM aquí? No, casi no. O sea que no es, eso no es normal. O sea que no es, eso no es normal. Muchísimas gracias, eso quería saber. Y estamos comprobando lo que nos dicen también los transeúntes, los pasajeros, que lastimosamente el control de tránsito aquí no es permanente. ¿Y por qué debe de ser permanente? Digo, yo me atrevo a decir eso porque justamente el volumen de la circulación de los buses. Señor, buenos días. Oiga, aquí, ¿cómo se comportan los buses? ¿A usted dónde lo dejan? ¿Qué aviso se da aquí? Donde sea, no dejan, no respetan los paraderos. ¿Usted siempre vea los uniformados de la ATM? No, no, ahora estoy viendo, porque está la prensa, claro, pero ahí no. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias, sí, sí. Desafortunadamente encuentro... Bueno, este carro se iba a parar, exactamente, y el del ATM no lo dejó. Tenemos que estar pendientes porque, por ejemplo, estos buses que también vienen de Durán, y aquí es por donde dan la vuelta, donde dan la vuelta, en este anillo, para poder regresar hacia el cantón Durán. Ingresan más o menos hasta este sector, dejan a los pasajeros, recogen pasajeros y regresan al cantón Durán. Una calle, hubo y Rosalena, que innumerables veces, ya lo hemos reportado, necesita atención específica, sobre todo en control del tránsito vehicular, para que no sucedan de pronto accidentes, ni tampoco se cometan infracciones que son bastante comunes. Así que, por milésima vez, los volvemos a pedir, a solicitar que, por favor, haya control permanente del tránsito vehicular, tomando en cuenta el volumen, el peso vehicular que tienen aquí, no solamente los vehículos particulares, sino sobre todo el transporte urbano.